Bueno, es un placer y un honor, de acuerdo, poder estar hoy con todos ustedes y poderles explicar un poco nuestra visión, de acuerdo, desde Ada, de lo que es el Big Data, los Analytics y cómo vemos, justamente, de acuerdo, cómo vemos este, que estamos sufriendo todos un confinamiento, y las empresas seguramente van a cambiar, vamos a ver un cambio y el Big Data, vamos a ver cómo justamente el Big Data, los Analytics, nos pueden ayudar, nos pueden ayudar y han ayudado, de acuerdo, antes del COVID, de acuerdo, y después del COVID. Vamos a verlo, es lo que hoy vamos a ver y vamos a explicar algunos temas muy específicos del Big Data y los Analytics. Estamos en una pandemia, sí, señores, sí, señores, ya lo sabemos, ¿no?, que esto no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es cómo el Big Data, de acuerdo, cómo la inteligencia artificial nos ha ayudado, nos ha ayudado y está ayudando para intentar solucionar el tema de la pandemia. Yo no sé si saben ustedes que el Big Data se utilizó, justamente, y para una empresa que se llama Blue Dot, de acuerdo, que detectó, básicamente, antes de que se hiciera público oficialmente, el tema de la pandemia, detectó, justamente, que había una pandemia. ¿Y esto cómo lo hizo? Pues lo hizo a través de analizar los comentarios de las redes sociales y de los sentimientos y de las palabras clave. Esto parece muy obvio, pero claro, evidentemente, imagínense ustedes, intentar captar todas las palabras, intentar captar los sentimientos de estas palabras, esto forma parte del Big Data y el Big Data nos ayuda en esta línea, ¿de acuerdo? De hecho, de hecho, esto justamente se utiliza, este tipo de analíticas, ¿de acuerdo?, se utiliza, básicamente, por gobiernos para detectar brotes, brotes de epidemias, brotes de gripe y para ver cómo estas brotes, justamente, van y se diseminan a través de las redes sociales y sabiendo cómo se diseminen a través de las redes sociales, podemos detectar después y podemos detectar cómo se diseminan físicamente. Y si podemos detectar y hacer modelos de cómo se diseminan físicamente, entonces los gobiernos pueden actuar de forma preventiva y optimizar al máximo los recursos, ¿no?, en esta línea, aplicaciones, aplicaciones del Big Data, ¿de acuerdo? No solo esto, hay científicos catalanes, ¿de acuerdo?, del MIG, que están trabajando justamente con una aplicación, una aplicación para detectar, ¿vale?, con inteligencia artificial, si alguien ha tenido, si está teniendo o si posiblemente tendrá, tendrá, es lo que están buscando, COVID a través del sonido, a través de la tos. ¿Qué están haciendo, básicamente? Lo que están haciendo es cogiendo, cogiendo ondas de sonido de personas que tosen y, entonces, ¿qué hacen con estas ondas de sonido? Con estas ondas las etiquetan, porque, claro, las personas sabemos si hemos pasado, si estamos pasando de acuerdo al COVID. ¿Y qué intentan hacer con esto? Crear modelos que aprenden de inteligencia artificial y con estos modelos, una vez los tenemos calculados, predecir si alguien está teniendo o ha tenido o, incluso, si tendrá, ¿de acuerdo?, si pasará el COVID, básicamente. Inteligencia artificial. El Big Data y la inteligencia artificial, en la medida de lo que se le llama el Machine Learning, ¿de acuerdo?, el aprendizaje de las máquinas, básicamente nos permite, nos permite hoy en día trabajar con todos estos datos, con multitud de datos, con diferencias de datos y con muchos tipos de datos y, justamente, para, justamente, encontrar modelos en esta línea que nos permitan predecir. Es aquí donde sacamos el máximo valor. Me imagino que conocen Telefónica, es una empresa de telecomunicaciones, ¿de acuerdo?, ¿qué está haciendo Telefónica? Pues está trabajando con Big Data, ¿de acuerdo?, ¿para qué? Para analizar y hacer predicciones de hacia dónde, ¿de acuerdo?, hacia dónde se está contagiando y quién se está contagiando. ¿Cómo? A través del GPS, básicamente, ¿de acuerdo?, y a través de otros datos, otros datos que cruzan estos datos y, entonces, pueden hacer modelos. ¿Y estos modelos para qué sirven? Les sirven a los gobiernos, para vendérselos a los gobiernos, para, justamente, predecir hacia dónde está evolucionando el contagio. ¿Y qué pueden hacer los gobiernos con esto? Bueno, pues, básicamente, los gobiernos, con estos modelos, entonces, pueden organizar mucho mejor los recursos y pueden decidir dónde optimizar estos recursos, ¿de acuerdo? O sea, predicción, predicción, máxima predicción en esta línea, ¿de acuerdo? No solo esto, sino también para calcular moléculas, para calcular medicinas, básicamente, vacunas, ¿de acuerdo? Hoy en día, con grandes datos y con grandes supercomputadoras, con gran velocidad de cálculo, lo que podemos es probar miles y miles y millones de combinaciones de moléculas para ver, en estos modelos, ¿de acuerdo?, cómo pueden interactuar contra los virus. Y aquí se pueden ya seleccionar, sin tener que probar todas estas moléculas físicamente, se pueden ya seleccionar cuáles son las más adecuadas para intentar lanzar, ¿de acuerdo?, una prueba con animales y después con humanos, básicamente. O a nivel económico, sí, sí, a nivel económico, el Big Data, ¿de acuerdo?, el BBVA está trabajando con esto. ¿Por qué? Pues porque, básicamente, tienen información de las cuentas, de las cuentas corrientes de los consumidores, ¿no?, de las empresas, y tienen información de las tarjetas de crédito. Y con toda esta información pueden obtener patrones de consumo. Y con estos patrones de consumo saben, porque, claro, después, pues con esto lo pueden correlacionar con qué tipo de persona eres, quién eres, ¿de acuerdo?, o qué empresa eres y a qué te dedicas. Y, por tanto, pueden, entonces, saber si te ha afectado mucho o poco, ¿de acuerdo?, justamente todo el tema del COVID a nivel financiero ni a nivel económico financiero. ¿Y esto para qué le sirve el BBVA? Pues esto le sirve para lanzar productos y servicios especializados en sectores que realmente lo necesiten. Y enfocar los recursos de marketing, por ejemplo, en estos sectores. Pero no solo esto. Esto también le sirve, básicamente, para vendérselo estos servicios a los gobiernos. Porque los gobiernos también tienen que saber dónde, dónde justamente optimizar los recursos y en qué sectores. Y no hacer un café para todos, básicamente. Ya lo vemos, el Big Data está en nuestras vidas, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve, en el fondo? Para objetivar, para ser más objetivos en la toma de decisiones, básicamente. ¿De acuerdo? Al final, al final, todos estos datos sean más o menos datos, en el caso del Big Data muchísimos datos, ¿de acuerdo? Nos intentamos que justamente tomemos las decisiones de forma más objetiva. No sé si saben, no sé si saben que existe una encuesta que está diciendo, que dice, ¿de acuerdo? Que el 60% de los directivos de las empresas, o actualmente, están tomando decisiones solo utilizando su intuición. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que, teniendo datos en las empresas, ¿cómo es que hoy en día aún se sigan utilizando justamente la intuición? Yo no digo que la intuición no sea adecuada, no lo estoy diciendo. Cuidado, ¿de acuerdo? La intuición es muy importante. No obstante, no obstante, oye, si tenemos datos, si podemos crear modelos con los datos, ¿por qué no complementamos esa intuición justamente con datos? Con muchos datos, como es el caso del Big Data, básicamente. ¿De acuerdo? Tenemos que entender qué es esto en el fondo del Big Data, ¿vale? El Big Data, básicamente, es coger muchos datos. No sé si algunos de ustedes, quizás, pues tienen estudios en temas de estadística y conocen la estadística. Clásico, ¿no? Cogemos muestras, ¿no? Y en función de las muestras, extrapolamos, en función del análisis que hacemos dentro de las muestras, extrapolamos esto con el resto de la población, ¿no? ¿En qué consiste el Big Data? El Big Data, básicamente, consiste en coger la población directamente. Si podemos, claro está. ¿De acuerdo? Por ese motivo, por ese motivo, el Big Data implica gran volúmenes de datos. Muchísimos volúmenes de datos. Esto, habitualmente, es un tema técnico. Es un tema técnico que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque entenderán ustedes que no es lo mismo tener mil datos que tener diez mil datos que tener cincuenta billones de datos. La velocidad con la cual vamos a tener que depositar estos datos y después poder obtener estos datos va a ser crítico para después poder hacer cálculos con estos datos. Y si tenemos que coger muchos datos, pues, claro, todo se ralentiza. Estos son temas técnicos que están, hoy en día, digamos que bastante solucionados en esta línea. Y es un tema, al final, de máquinas, ¿no? De máquinas y de comunicaciones. ¿De acuerdo? El Big Data también implica velocidad. Velocidad de cálculos. Pero, como yo siempre digo, depende del caso. ¿De acuerdo? Depende del caso. Por ejemplo, el Big Data hoy en día nos sirve para hacer, para calcular, ¿de acuerdo? La clase, ¿saben ustedes, la clásica base de datos que tenemos de clientes? ¿No? Clientes ABC. Bueno, estos clientes ABC son realmente estos ABC, ¿de acuerdo? O, hoy en día, con todas las dimensiones, con todas las variables que tenemos un cliente, podemos pensar que este ABC que tenemos de cliente no es del todo adecuado. Bien, bueno, pues podemos utilizar el Big Data para, teniendo en cuenta todas las dimensiones, todas las variables que tenemos de un cliente, de los clientes, analizar si esa clasificación ABC es adecuada o no es adecuada. Bien, ¿tenemos que recalcular esta clasificación cada día? ¿Tenemos que reclasificarlos cada día? Hombre, seguramente no. ¿No? Eso tiene sentido. Seguramente el perfil de mis clientes, de mi base de datos de clientes, no me va a variar quizás en seis meses, quizás en un año. En este caso, seguramente la velocidad no es algo crítico. Pero vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa que lo que hace es mover camiones de un sitio a otro. Por ejemplo, moviendo dinero, recogiendo dinero de los bancos, ¿no? Y, y justamente, hay que reconfigurar las rutas y hay que reconfigurar en tiempo real esas rutas que tienen, que tienen esos camiones en función de el tiempo atmosférico, en función de los clientes que hemos servido, en función del nivel de servicio que queremos dar, en función de los clientes que aún no hemos servido, ¿de acuerdo? Y, y bueno, seguramente muchas más variables, ¿no? Para intentar, por ejemplo, optimizar, ¿no? El, el, minimizar el tiempo y optimizar el fuel, ¿no? Hombre, seguramente aquí si necesitamos, si necesitamos el tiempo real, ¿qué quiere decir el tiempo real? Que seguramente tenemos que apretar un botón del ordenador y en tiempo real me tiene que dar justamente los, los resultados, ¿de acuerdo? En este caso sí que la velocidad es crítico. De nuevo, esto es un tema, esto es un tema de máquinas, de procesadores, de comunicaciones, son temas técnicos. Muchos de ustedes seguramente están más, son managers funcionales, ¿de acuerdo? Managers de marketing, de finanzas, de recursos humanos, de operaciones. El Big Data, el Big Data, aquí, justamente, aquí es donde ustedes seguramente van a tener muchas cosas a decir. ¿Por qué? Porque el Big Data es capaz y con las técnicas de Big Data, de Machine Learning y de Inteligencia Artificial podemos mezclar formas de datos. Podemos mezclar lo que se llama datos estructurados con datos no estructurados. ¿Qué es un dato estructurado? Un dato estructurado es básicamente, saben ustedes, la hoja Excel que tenemos, las columnas donde tenemos, tenemos en cada columna un descriptor ¿no? de los datos que tenemos. Oye, si son clientes, oye, el género, ¿no? La edad, las últimas compras de los últimos años, esos son datos estructurados. Sabemos exactamente que tenemos en cada uno, en cada uno de esas partes. En cambio, el Big Data hoy en día y con el Machine Learning nos permite, nos permite, básicamente, básicamente, de acuerdo, mezclar datos que no son estructurados, datos desestructurados. Permite coger datos de redes sociales, nos permite utilizar tweets, nos permite utilizar ondas de sonido MP3 grabados, nos permite utilizar imágenes, sí, sí, con reconocimiento de lo que hay dentro de la imagen, ¿de acuerdo? Pero claro, todo esto, todo esto lo que hace es que necesitamos procesar primero estos datos desestructurados para después estructurarlos y a partir de aquí sí que podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial y de Machine Learning para extraer modelos. Al final, todo esto, todo esto de lo que realmente va es de encontrar modelos y a poder ser modelos predictivos, ¿de acuerdo? Como mínimo, es donde podemos encontrar el máximo valor. Como comenta un compañero suyo, ¿de acuerdo? Miguel, como comentas muy bien, si me permite estupearte, ¿de acuerdo? Claro que sí, consecuencia del Big Data, de todo el Big Data, existe esta quinta V, es el aportar valor. El tema es, el tema es, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son justamente? Y de qué forma, y de qué forma podemos aportar el máximo valor. Tenemos claro, tenemos claro que los modelos de predicción, predicción, son los que a partir de estos modelos vamos a generar un máximo, un mayor, un valor, un valor, un valor mucho más adecuado que no solo tener sistemas que me describan lo que ha sucedido en el pasado, ¿de acuerdo? Esto seguramente me va a aportar mucho menor valor. Pues claro que sí, el valor es importante, claro que sí, justamente. Y justamente lo que es muy importante y después vamos a ver este tema del valor, ¿de acuerdo? es justamente como este valor lo podemos maximizar desde este punto de vista, ¿de acuerdo? Bien, después haré, José Armando, o lo digo ya, porque José Armando ha planteado una pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cuáles son las diferencias conceptuales entre Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning? Bien, el Big Data lo único que quiere decir es muchos datos, ya lo vemos, o muchos volúmenes de datos o mucha velocidad de cálculo o variedad de datos o veracidad de datos, que ahora hablaremos de esta característica final, ¿de acuerdo? La Inteligencia Artificial, básicamente, lo que intenta, lo que intenta es que, básicamente, ¿de acuerdo? Una máquina piense, ¿de acuerdo? Dentro de, y son técnicas, son técnicas que existen, ¿vale? Dentro del mundo de la Inteligencia Artificial hay, hay una, hay un gran mundo que se llama el Machine Learning, que es el entrenar a una máquina, ¿de acuerdo? Para que piense. Pero hay otras técnicas de Inteligencia Artificial, como, por ejemplo, es la visión artificial, que está fuera del mundo, que se considera dentro, por ejemplo, de la Inteligencia Artificial, pero que está fuera del mundo del Machine Learning, ¿de acuerdo? En general. ¿Sí? Bien. Nos dice Carolina, pero además de todos los requerimientos de máquina, también debe de dar alguien idóneo para plantar hasta uno de los, efectivamente. Todo esto, todo esto no tiene sentido si no hay técnicos, técnicos, que se llaman Data Scientists, ¿de acuerdo? Carolina, que básicamente estos Data Scientists son gente especializada en, en grandes volúmenes de datos, son gente especializada en Machine Learning, en Inteligencia Artificial, conocen técnicas, ¿de acuerdo? Conocen estas técnicas y son capaces, son capaces de decir cuál es la técnica más adecuada para la pregunta que nosotros queremos resolver, básicamente. ¿De acuerdo? Efectivamente, efectivamente, me encanta que participen, me encanta que participen. en Hosmel, las redes neuronales es una técnica, bueno, no es una técnica, es un conjunto, una familia de técnicas, Hosmel, que se utilizan dentro de lo que es el Machine Learning. Básicamente, para que lo entendamos, cuando no sabes qué hacer en un proyecto de Big Data, que el resto de técnicas no te funcionan, ponle una red neuronal a ver si funciona bien, ¿de acuerdo? Las redes neuronales son técnicas, es una técnica, ¿de acuerdo?, matemática, que intentamos replicar lo que hace el cerebro. En el cerebro tenemos neuronas y tenemos capas de neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que creamos son las redes neuronales artificiales, se llaman así, ANNS, Artificial Neural Networks, ¿de acuerdo? Lo que hace es crear capas de neuronas, ¿de acuerdo?, y con estas capas de neuronas en un ordenador replicarlo, ¿de acuerdo? Y entonces, intentamos tener inputs y outputs. ¿de acuerdo? Y entonces, intentamos entrenar, entrenar a la red neuronal para que me pueda conseguir algún tipo de modelo de predicción o no. No sé si han oído hablar de lo que se llama el Deep Learning. El Deep Learning no deja de ser más que una combinación de dos tipos de redes neuronales, ¿de acuerdo? El Deep Learning lo utiliza mucho Google, se ha puesto de moda por Google, por el coche de Google. El coche de Google lo utiliza, el coche sin conductor, ¿de acuerdo?, utiliza técnicas de Deep Learning. de redes neuronales. Estas técnicas, pero vamos a simplificar las cosas para que lo entiendan ustedes, ¿de acuerdo? Estas técnicas, estas técnicas, básicamente, nos... estas técnicas de redes neuronales funcionan muy bien, nos permiten hacer muchas cosas diferentes, ¿sí? Pero tienen un hándicap, tienen el hándicap que no sabemos exactamente muy bien, son cajas negras, no sabemos exactamente los modelos que tenemos dentro. Bayo dice que no nos escucha, ¿el resto me escuchan bien? ¿de acuerdo? Entiendo que sí. muy bien. Sí, entiendo. Bayo, un momento, un momento, no vayan tan abajo, no vayan tan abajo que me ha venido una pregunta y que no la quiero perder. Bayo, te sugiero, sin caso, intentas salir y volver a entrar, ¿de acuerdo? No obstante, me parece que esto quedará grabado y por tanto, podrá usted acceder a posteriori a la charla que estamos teniendo. Hilda me dice ¿cuáles son los retos a los que nos podríamos enfrentar personas cuyas labores, profesiones no estén ligadas a la informática y al lenguaje de programación? Estemos interesados. Hilda, te lo comentaré ahora, ¿de acuerdo? No te preocupes. ¿Cuáles son las sugerencias, consejos que deberíamos tener presentes antes de realizar en esta rama? Te lo explicaré ahora mismo, ¿de acuerdo? Porque hay gaps, hay gaps, Hilda, se lo explicaré ahora mismo. Perdónenme, yo normalmente tuteo, ¿de acuerdo? Y perdónenme si a veces les tuteo, ¿de acuerdo? En esta línea. Me dice José Armando ¿qué debo formular a un empresario para decidir en la implementación de estas técnicas? Bien, si me dejan la transparencia siguiente, se lo explico, se lo explico, ¿de acuerdo? Bien, el Big Data, cuidado, el Big Data sufre hoy en día, sobre todo si se utilizan datos de redes sociales, sufre de lo que es la veracidad de los datos. Saben ustedes que hay noticias fake, fake news, ¿de acuerdo? Bueno, si nosotros en los datos, en los datos ponemos datos que son falsos, o datos que son fakes, o datos que son de baja calidad, obtendremos modelos de baja calidad, un modelo de baja calidad, y al final obtendremos resultados de baja calidad. Básicamente, hay una cosa que decimos en inglés, garbage in, garbage out, en castellano, ¿de acuerdo? Basura dentro, basura fuera. Esto lo tenemos que tener claro. Y voy a intentar dar respuesta a lo que me han comentado. Como alguien, ¿de acuerdo? Como un empresario, ¿vale? ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿Qué es lo que tiene que hacer un empresario? O ¿qué tienen que hacer gente como ustedes, que son empresarios, o que son managers? ¿De acuerdo? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Dónde es su rol? Pues bien, su rol, su rol, su rol es fundamental, es súper importante. Explico el porqué. Explico cómo funciona un proceso, ¿de acuerdo? Un proyecto de Big Data y entenderán muy bien su rol, ¿de acuerdo? Y entenderán un máster o una formación en qué les debería ayudar a ustedes, ¿de acuerdo? A ver, Juan, ¿cómo podemos alinear el Big Data al modelo de distribución urbana a última milla? ¡Buah! Aquí tienes optimización de rutas en tiempo real. Impresionante, ¿de acuerdo? Bien, les explico y a partir de aquí me parece entenderán su rol, el rol de la mayoría de todos ustedes. Para plantear un proyecto de Big Data, seas empresario, sean ustedes managers, ¿de acuerdo? Tenemos que formular una cuestión, una pregunta, una cuestión de negocio, una pregunta de negocio. El Big Data tiene que resolver preguntas de negocio, señores, no preguntas técnicas. Esto, quédense grabando en la cabeza. ¿Y quién sabe de preguntas de negocio? ¿Los técnicos? ¿No? Bien, quizás sí. Técnicos, pero con formación de negocio, en todo caso. Pero en general, ustedes, que son empresarios, que son, ustedes que son, que son managers, ¿de acuerdo? Justamente, justamente, son ustedes los que tienen que formular estas preguntas. Ustedes. y a partir de aquí, a partir de aquí, sí que hay que hacer un approach analítico, técnico, ¿de acuerdo? De cómo podemos resolver estas preguntas de negocio y si es adecuado o no. Cuidado, ¿eh? Si es adecuado o no un sistema de Big Data. Porque a veces no es adecuado. Ténganlo ustedes claro, ¿eh? Ténganlo ustedes claro. ¿Por qué? A ver, la cultura de empresa, la cultura de empresa es fundamental. ¿Hasta qué punto mi cultura de empresa, mi cultura de datos es adecuada para poder realizar un proyecto de Big Data? Porque igual, aún no han empezado ni tan solo a calcular estadísticas básicas. Yo se lo comento, se lo comento, en EADA, ¿de acuerdo? Uno de los programas que tenemos, que justamente es de Big Data y Analytics, revisamos todo esto, justamente. hay técnicas hoy en día estadísticas que son totalmente aplicables a las empresas. No hay que irse a proyectos de Big Data. ¿De acuerdo? Hay que conocer los proyectos de Big Data. Sí, claro que sí, y algunas técnicas, es cierto, pero quizás no es lo más adecuado para mi empresa, para mi situación. ¿Entienden por dónde voy? ¿De acuerdo? Mucho sentido común. Y verán ustedes después el por qué. A partir de aquí hay que recoger datos de fuentes. ¿Quién sabe dónde están los datos? ¿Los técnicos? No, ni mucho menos. Ustedes, los managers, los empresarios, ustedes que conocen del negocio, saben dónde recoger esos datos, saben cuáles son los datos fundamentales del negocio, tienen esta intuición de trabajar mucho. Los técnicos no lo tienen por qué saber. Los técnicos, no obstante, tienen que recoger los datos, tienen que limpiarlos y ¿quién tiene que decidir si esos datos son suficientemente limpios o no? ¿Quién? ¿Los técnicos? No. Ustedes, de nuevo. Ustedes, porque ustedes saben si los datos tienen suficiente calidad o no, si son erróneos o no son erróneos. Y si son erróneos o no tienen la suficiente calidad, ustedes saben qué procesos, procesos, tenemos que cambiar de negocio para recoger datos que sean de calidad. los técnicos lo ejecutarán y lo implementarán o no. Porque igual no es un tema técnico, igual es un tema de formación de las personas que tenemos en la primera línea que están delante del cliente. Por ejemplo, ¿entienden dónde voy? ¿De acuerdo? No todo pasa por soluciones técnicas. No todo. ¿De acuerdo? Una vez tengo los datos preparados, ¿qué hago? Aquí, justamente, en esta parte de aquí, es donde aparece la gente técnica, los data scientists, que saben de estas técnicas, que saben qué técnica es la... o técnicas matemáticas, una red neuronal, un árbol de decisión, un Ithbase, un KNN, o un K-Means, o... Hay infinidad de técnicas. ¿De acuerdo? Saben qué técnicas es la más adecuada ¿para qué? Para resolver ver la pregunta de negocio. Aquí es donde trabajan los data scientists. ¿De acuerdo? Claro, o bien tengo gente interna y si no tengo gente interna preparada, ¿qué hago? Pues busco gente externa. Básicamente, no hay por qué hacerlo dentro. Y los data scientists me van a calcular modelos y me van a plantear unos modelos y nosotros, nosotros, tenemos que tener unos criterios, por ejemplo, de accuracy de los modelos. Esto es lo que explicamos en el máster a nivel funcional, no técnico. Explicamos a nivel funcional. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que sepan ustedes realmente esto, cómo funciona, que sepan mínimamente, mínimamente estas técnicas en qué consisten. No, nada de programación, nada de programación, sino que entiendan cómo se pueden aplicar ¿para qué? Para poder gestionar un proyecto de este estilo, ya sea internamente o externamente. Ustedes tienen que tener los criterios, son los managers. Hay gente especialista en este ámbito ya, que escogen la técnica adecuada. Pero cuidado con esta gente especialista. Cuidado. ¿Por qué? Porque es que a veces, a veces, ¿de acuerdo? Pueden estar tres meses solo para mejorar un punto porcentual de la accuracy del modelo. ¿Por qué? Porque es que son gente, es decir, estos lo saben hacer muy bien, pero es que desde el punto de vista de negocio igual no nos interesa. Pasar de un 89% de aquí a un 90%, igual estamos tres meses más y nos cuesta una pasta y con el 89% ya era adecuado desde el punto de vista de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, el conocer funcionalmente, no es necesario técnicamente, estas técnicas, por ejemplo, esto lo explicamos muy bien en el máster, ¿de acuerdo? y les hacemos crear modelos de inteligencia artificial. Se lo juro, de verdad, es que esto justamente lo hago yo, ni más ni menos, soy profesor y lo hago, ¿de acuerdo? Enseño a gente que no tiene ni idea de programación, pero ni idea, ¿de acuerdo? Al final, crean modelos de inteligencia artificial, ni más ni menos, sin tener que programar, porque es mucho más sencillo todo esto de realmente lo que parece, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante a partir de aquí? A partir de aquí hay que interpretar los resultados, no desde un punto de vista técnico, no, 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 desde un punto de vista de negocio, de nuevo estamos con el negocio y hay que ponerlos en contexto de negocio y esto, ¿quién lo hace? Los técnicos, ni de broma, ni de broma, no dejen a un técnico hacerlo, por favor, esto lo tienen que hacer ustedes y eso, ¿y por qué? Porque es que los técnicos saben hacer de técnica que es para lo que han estudiado mucho, pero nosotros, la gente de negocio, somos los que tenemos que interpretar justamente estos resultados, ni más ni menos. Mucho cuidado, porque un proyecto de Big Data, igual formulamos una pregunta, recogemos datos, creamos modelos, limpiamos estos datos y todo lo demás, ¿de acuerdo? Creamos modelos y al final, y al final de todo, ¿qué sucede? Al final, encontramos nada. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué no encontramos nada? Pues porque igual, los datos, no hay ningún modelo detrás de los datos para resolver la pregunta de negocio que nosotros queríamos resolver. Hoy en día, hoy en día, los proyectos de Big Data, cuidado con esto, son más proyectos de innovación que no proyectos, ¿de acuerdo? Que no proyectos de instalación de un RP, ¿de acuerdo? Un CRM, ¿vale? o un W, o un Warehouse Management System. Esto es Sota Caballo Rey, ¿de acuerdo? Entonces, recomendamos siempre hacer un piloto, piloto, un piloto acotado, con datos acotados, y entonces, con ese piloto, analizamos si realmente hay algo detrás de los datos. Y si hay algo detrás de los datos, entonces, nos planteamos si escalamos, si lo hacemos más grande, el modelo. Y así sucesivamente. Hay toda una serie de metodologías, sobre todo ágiles, que son las más adecuadas para realizar estos tipos de proyectos. Pero insisto, insisto, ¿en mi organización es adecuado un proyecto Big Data o no? ¿O es más adecuado un primer proyecto que utilice estadística en sistemas estadísticos? Esto también lo revisamos, ¿de acuerdo? En la formación que habitualmente damos. ¿O es más adecuado hacer primero estadística, cambiar, hacer una gestión del cambio de la organización para pasar de una cultura más intuitiva a empezar a trabajar con datos para más adelante, entonces, abordar un proyecto Big Data? La estrategia la estrategia a implantar con los analytics, con las analíticas, con las analíticas, es importante, teniendo en cuenta la cultura organizativa. No lo dejen nunca de bando. No lo dejen nunca de bando. Les pongo ejemplos, ejemplos de diferentes ámbitos y modelos para que vean ustedes. Por ejemplo, UPS, sí, sí, UPS cogió los datos de camiones, ¿de acuerdo? Y básicamente, con estos datos de camiones, analizó y vio que había unos modelos. Había una correlación entre el gasto, ¿de acuerdo? Y los giros y el tiempo, ¿de acuerdo? Y los giros que hacía a la izquierda en los camiones. De tal forma que ahora, analizando, viendo estos modelos, ahora lo que hace es que los giros hacia la izquierda sean los mínimos posibles. Con esto, están ahorrando dinero por gasolina, ¿de acuerdo? Y, segundo lugar, están disminuyendo el lead time a sus clientes, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el valor, señores? Estamos respondiendo a preguntas de negocio. Fíjense ustedes, no preguntas técnicas, ¿eh? Preguntas de negocio. Conocen ustedes, me imagino, Amazon, pero quizás no conocen el anticipatorio shipping model de Amazon. ¿Qué hace Amazon? Amazon es capaz, cuando ustedes están, básicamente, en la página web de Amazon, es capaz de predecir si vamos a comprar o no antes de que hayamos comprado. Entonces, se le llama el anticipatorio shipping model. ¿Con qué? Con modelos, con modelos muy elaborados de predicción. Y si supera una cierta probabilidad, un cierto nivel, ¿qué hace Amazon? Sin que tú lo sepas, te envía el producto al centro de distribución más cercano. ¿Y qué sucede? Que si al final compras, básicamente, lo que sucede es que al cabo de dos, tres horas lo puedes tener en tu casa. Y esto fideliza de forma increíble a los clientes de Amazon. ¿Quién no va a cambiar sabiendo que en dos, tres horas puedes tener un producto? Pero no solo eso, no solo eso. Lo que hace Amazon, porque Amazon tiene, saben ustedes, si han comprado alguna vez en Amazon, por ejemplo, Amazon te recomienda los productos. Esto es un sistema también de inteligencia artificial, que lo que hace es medir cómo nosotros, nosotros, somos parecidos a otros. De forma que lo que dice es, si tú eres parecido a todos estos, si estos han comprado estos productos y tú no los has comprado, por tanto, tú, por ejemplo, tú probablemente te interesará comprar estos productos, ni más ni menos. Pues, ¿qué hace Amazon? Pues mira si cerca de tu zona hay, hay, hay también clientes parecidos a ti. ¿Y por qué? Porque si al final tú no lo compras, se lo ofrece a los demás. Por tanto, aumenta la probabilidad de venta de esos productos. Increíble. ¿De acuerdo? Me encanta a mí siempre este ejemplo de Weather Company. Weather Company es una empresa que la ha comprado IBM y esta empresa se dedica a analizar el tiempo atmosférico de forma local. Saben ustedes que los meteorólogos son capaces de predecir bastante bien el tiempo en grandes regiones, lo que es más difícil a nivel muy localizado. ¿Y para qué le sirve a IBM una empresa como esta? Bueno, porque nosotros, los humanoides, somos bichos, somos bichos, siempre digo, somos, los seres humanos, somos animales racionales, ¿no? Nos definimos así, bueno, a uno más que otro, ya saben ustedes qué les voy a decir, ¿no? Pero bueno, somos animales, somos esta primera parte de animalado, aún no, aún no nos ha pasado, ¿eh? ¿Y qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir es que el tiempo nos afecta y inconscientemente hacemos cosas, cosas, que hacemos cosas, unas cosas u otras en función del tiempo. ¿Y qué han descubierto? Pues han descubierto que la gente pinta más o menos sus casas en función de la temperatura, en función de la predicción del tiempo. ¿Y esto? IBM, sí, sí, IBM lo que hace es ofrecer un servicio, un servicio de predicción a retailers de pintura que venden potes de pintura y a distribuidores de pintura. ¿Para qué? Porque si ellos les ofrecen esta predicción, ¿qué sucede? Estas empresas, entonces, con estas predicciones, pueden afinar mucho mejor el marketing. Pueden decidir hacer promociones, descuentos o no, y pueden decidir estocarse más o menos en función de lo que va a pasar. Con multitud y multitud y multitud de datos. Por ejemplo, Netflix, el sistema de recomendación de Netflix, lo mismo que Amazon. No sé si conocen House of Cards. ¿Saben ustedes cómo se realizó House of Cards? Con Big Data. ¿Saben lo que hicieron? Cogieron información, información de todos los clientes de Netflix, de las series que estaban mirando, de cuándo paraban la serie, de qué características tenían esas series y como saben quién eres tú, lo correlacionaron con muchos y muchos y muchos y muchos datos y fueron capaces de extraer qué características principales o dimensiones principales hacían una serie de éxito y con eso crearon Netflix. Ay, perdón, Netflix, perdón, House of Cards, por ejemplo. El Financial Times, cogieron a gente que conocían su perfil y analizaron sus datos, analizaron qué estaban mirando, cuándo estaban mirando, qué tipo de noticias, qué tipo de anuncios clicaban más o menos y con esto crearon un modelo, un modelo de predicción y con Big Data y con Machine Learning y con este modelo ¿qué hicieron? Con este modelo son capaces de hacer predicciones de nuevos clientes y eso ¿para qué les sirve? Les sirve para que estés más enganchado a Financial Times y ¿para qué más? Para ponerte los anuncios adecuados según tu perfil y customizados porque así aumentan la probabilidad de anunciantes que estén más interesados en el Financial Times básicamente y por tanto mayor número de ingresos. ¿Obama? Sí, sí. En las segundas elecciones Obama básicamente utilizó Big Data ¿para detectar qué? Para detectar a través de tweets quién estaba indeciso con respecto a votar Obama o no. Sí, sí. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente enfocaron los esfuerzos de marketing en la gente indecisa. ¿Por qué? ¿Tiene sentido? ¿Enfocar esfuerzos de marketing en la gente que ya va a votar Obama? No. Y enfocar los esfuerzos de marketing a alguien que sabes que seguro que no lo va a votar? Seguro que no. Detectaron este gap y justamente enfocaron los esfuerzos de marketing. Y esta fue una de las características, uno de los motivos por el cual Obama no es lo único, por supuesto, ganó las elecciones, las subsegundas elecciones a través del Big Data. hoy en día yo, por ejemplo, les explicamos cómo, qué técnicas o qué técnicas se utilizan desde el punto de vista funcional, para hacer todo esto. Básicamente esto se lo explicamos en los programas que tenemos. Starbucks, sí, sí. Analíticas de predicción para hacer tu producto customizado, por ejemplo. Modelos, modelos y modelos para hacer predicción a través de muchos datos, claro, evidentemente. También, por ejemplo, Alibaba, ¿de acuerdo? Con una tienda que está basada en inteligencia artificial. Ya vende diversos ámbitos y de diversos aspectos para que te digan exactamente cuál es el producto que a ti te puede gustar más o menos. ¿De acuerdo? Nike, sí, sí. Con Nike pueden crear a través de las tiendas, de estas tiendas donde tú puedes customizar parte de tu sneaker, ¿de acuerdo? han recogido estos datos y con estos datos ¿qué han hecho? Con estos datos lo que han hecho es crear un modelo. ¿Crear un modelo para qué? Para que cuando me viene otro cliente yo ya le digo qué cosas te van a gustar más o menos. Ya no tienes que pasar por todo. ¿Y qué consiguen con esto? Fidelizarte más, número uno. Y número dos, que pasa más gente por ese sistema. ¿De acuerdo? HGC nos hace una pregunta. Si quiere después la contesto al final de todo. ¿De acuerdo? Los chatbots son lo mismo. Estos asistentes virtuales ¿de acuerdo? Donde tenemos pregunta-respuesta. Pregunta similar, misma respuesta. ¿Cómo se consigue esto? Primero, teniendo muchas preguntas y respuestas, poniéndolo en un modelo que puede ser una técnica que puede ser una red neuronal o no. Puede ser otro tipo de modelo. Y a partir de aquí con ese modelo podemos sustituir una persona, podemos sustituir una persona por un algoritmo que es un chatbots. Está, sintiéndolo mucho, esta es la otra parte de la ecuación. El Big Data, estos modelos, estos modelos nos permiten, nos permiten, entre comillas, y aquí es un tema ético, ¿de acuerdo? Que tienen los empresarios y que a muchos de ustedes igual van a tener que elegir en algún momento. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con las personas que sobran? ¿Qué hacemos con ellas? Porque al final tú cuando tú pones a un algoritmo sustituyes, Personas, ni más ni menos. Cogemos estas personas y las reentrenamos, las reformamos, se pueden reformar, se pueden reentrenar, les podemos dar formación para que la empresa pueda hacer más cosas o no. Esto es un tema complejo, ¿de acuerdo? Pero es lo que está viniendo. Los mapas de calor, señores, hoy en día entramos en un supermercado y con esto que tenemos aquí, con un móvil, con un móvil, ¿de acuerdo? Nos traquean el móvil, ¿de acuerdo? Nos traquean el móvil y podemos generar estos mapas de calor. ¿Y para qué me sirven estos mapas de calor? Para ver dónde pasa más o menos gente y dónde está más tiempo más gente y menos gente. ¿Y para qué me sirve? Para reubicar zonas. ¿Y para qué más? Para crear modelos, modelos de predicción de lo que puede pasar y por tanto estar mejor preparado, solo con el móvil. Solo con antenas. Si además hacemos que se logueen a través de nuestra wifi, a través de la wifi, con Google o con Facebook y recogemos estos datos, entonces tenemos correlaciones y por tanto aún podemos hacer más cosas. Podemos enviar anuncios personalizados, descuentos personalizados, podemos hacer lo que queramos con este artefacto. ¿De acuerdo? Bien, o no sé si saben, en la banca, sí, sí, en la banca y en los seguros, espectacular el tema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se está utilizando para hacer inversiones, big data. ¿Para qué? Bueno, pues han detectado que existe una correlación en lo que dice la gente en Twitter y en las redes sociales, en los sentimientos que dicen de un stock de una empresa con respecto a si a esa empresa, el stock de esa empresa la subir o va a bajar. Y hay empresas que se dedican a hacer estos estudios y se lo venden a fondos de inversión. Análisis de sentimiento con respecto a campañas de marketing. Lo mismo, la misma historia. ¿De acuerdo? Barclays, ¿de acuerdo? Y mejora a través del feedback y análisis del lenguaje natural. Es todo un ámbito espectacular. ¿De acuerdo? Son capaces de detectar nuevos productos, básicamente. ¿De acuerdo? Sigo adelante. Después les comentaré las preguntas. ¿De acuerdo? Después les respondo porque hay algo importante que les quiero enseñar. ¿Dónde nos tenemos el que... ¿Dónde nos deberíamos focalizar ahora? Bots, en el ámbito de los seguros. Detección de fraude. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con modelos. En el mundo de los recursos humanos. Sí, en el mundo de los recursos humanos, señores. El crear modelos en las personas para ver si una persona va a marchar o no de la empresa. Y si es una persona con talento, entonces, si nos predice ese modelo que esa persona va a marchar, entonces quizás tendremos que hacer algo. ¿No? ¿De acuerdo? O para predecir el rendimiento de las personas. Modelos. Modelos y más modelos. O para predecir promociones, si alguien tiene que promocionar o no. ¿De acuerdo? Con datos históricos, con machine learning. Señores, ¿y qué hacemos ahora con el COVID? Porque, claro, la situación es diferente. ¿El Big Data nos puede ayudar o no? Yo creo que sí. Déjenme explicarles. Lo que pasa es que tenemos algunos desafíos. El primer desafío, ¿hay mercado o no? ¿Existe aún el mercado que teníamos antes del COVID o no? En algunos ámbitos sí, en algunos ámbitos quizás no. Hay que revisarlo, en primer lugar. Segundo tema, ¿este mercado va a tener dinero o no va a tener dinero? Porque saben ustedes que se prevén despidos masivos en algunos sectores. Las nuevas normas sociales, ¿cómo van a ser? ¿Nos van a afectar en nuestros procesos con clientes, con proveedores, con transporte? ¿Cómo nos va a afectar? Saben ustedes que hemos estado confinados y todo lo que es tecnología digital, esto ha disparado, se ha disparado. ¿Esto ha cambiado la forma, la forma de, o sea, el comportamiento de nuestros clientes, de las empresas que nos estaban comprando o no? ¿De acuerdo? ¿Los competidores van a ver los mismos o no? Algunos van a desaparecer, pero que no seamos nosotros, ¿no? Si estamos en mercados internacionales, ¿estos van a evolucionar de la misma forma? Son preguntas importantes. ¿Habrá nuevos mercados? Habla Blue Oceans, mercados azules y no mercados rojos donde están llenos de competidores o no? ¿Somos capaces de prever nuevos? ¿Dónde voy? Ahora van a ver ustedes dónde voy, ¿eh? Tendremos que cambiar la forma de distribución, se está hablando hoy en día de redes de distribuciones cercanas, no lejanas, ¿de acuerdo? Y tenemos recursos en la empresa para justamente ir hacia esta nueva normalidad, hacia esta nueva situación, pero estos recursos de dinero, de tiempo, de personas, sobre todo las personas, ¿están preparados o no? ¿Tienen la formación adecuada o no? ¿Por qué? Porque después del COVID, señores, las empresas que sean seguramente más capaces de no estar en el ámbito más descriptivo, donde tenemos poco valor, donde los datos me aportan poco valor, sino en el ámbito más predictivo, las empresas que sean capaces de rápidamente coger datos, hacer predicciones, analizar estas predicciones y volver a hacer mejores predicciones, estas empresas son las empresas que van a coger mayor cuota de mercado. Por tanto, por tanto, y aquí el Big Data ¿cómo nos puede ayudar? En primer lugar, ¿qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos es revisar datos históricos. ¿Qué parte de los datos históricos nos sirven para poder explicar el futuro? Quizás todos no, pero una parte sí. ¿Cómo los competidores, a través de datos que tenemos de los competidores, ¿cómo los competidores y los patrones, de acuerdo, qué patrones han seguido y cuáles creemos que nos pueden servir como anticipos de lo que va a pasar en el futuro? Incluso hacer benchmark de otros ámbitos. ¿Para qué? Para, por ejemplo, desarrollar una nueva estrategia de marketing. Y a partir de aquí, con Big Data o sin Big Data, ya veremos, depende de mi cultura de empresa, ser capaces de hacer una buena definición, hacer unas buenas predicciones de qué va a suceder. a partir de aquí, ejecutar y rápidamente coger datos, coger datos de lo que está pasando. ¿Para qué? Para cambiar la ejecución y para descubrir nuevos patrones en los datos. Señores, déjenme decirles que los patrones que tenemos en muchos ámbitos, los patrones que teníamos, quizás estos patrones ya no van a ser los mismos en el futuro. Por tanto, como no espabilemos con los datos, podemos perder cuota de mercado. Ahora bien, ahora bien, hay que seleccionar, hay diferentes técnicas. Estas técnicas, hay más cualitativas, hay más cuantitativas, hay cuantitativas estadísticas, hay cuantitativas, fíjense ustedes, ¿de acuerdo? Que son del mundo del Big Data. Las ANN son redes neuronales artificiales. ¿De acuerdo? Entonces, quizás yo no estoy preparado en mi empresa para poner una red neuronal, pero quizás sí para empezar a poner técnicas estadísticas que me pueden servir y mucho. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿es importante el Big Data? Sí. ¿Es fundamental? Depende. Hay que tener en cuenta mi cultura de empresa, lo que quiero obtener, la pregunta de negocio, ¿de acuerdo? La capacidad de obtener datos, datos adecuados, y después que esto, la organización, mi organización, sea capaz, tenga una cultura adecuada y, por tanto, tenga que realizar una buena gestión del cambio para que justamente, ¿de acuerdo? esto impacte y para poder pasar al siguiente nivel. Bien, déjenme responder a preguntas, ¿no? Dice José Andrés, al igual de Hilda, ¿cuáles son los retos? Los retos que tienen ustedes, personas que no estén ligadas a la informática, los retos que van a tener ustedes es, como mínimo, conocer funcionalmente, funcionalmente, ¿de acuerdo? Sin tener que programar y, muy importante, sin tener que programar funcionalmente esto, cómo aplicarlo. Conocer las técnicas más adecuadas, conocer el proceso, cómo funciona, conocer cómo gestionar un equipo, conocer, saber, tener de habilidades, habilidades, por ejemplo, nosotros, nosotros, ¿de acuerdo? En el máster, en el máster de Big Data y Analytics, no solo les explicamos conocimientos, no, no, les explicamos, no les explicamos, vienen, vienen ustedes, ¿de acuerdo? Tenemos un centro espectacular, especializado en Europa, el único en Europa, ¿de acuerdo? Para el tema del trabajo de habilidades, porque las habilidades, no solo de las clásicas de liderazgo, de negociación, ¿de acuerdo? De gestión de conflictos, no solo estas trabajan, sino que también trabajan unas habilidades especiales, especializadas, en este ámbito, como son la gestión por evidencias, el Big Data es solo una evidencia, pero tenemos que entender que existen otras evidencias y que nos pueden ayudar. En segundo lugar, al final, esto es un tema de toma de decisiones, no sé si saben ustedes que existen unos sesgos cognitivos en la toma de decisiones, el conocer estos sesgos cognitivos es fundamental para tomar las decisiones de forma adecuada. La gestión de equipos de alto rendimiento, los Data Scientists, les explicamos, y trabajan estas habilidades de cómo gestionar este tipo de equipos. Y finalmente, toda una parte de Visual Analytics, de cómo interpretar los datos y qué herramientas y de qué forma, ¿de acuerdo? Qué habilidades tenemos que tener para poner los datos de una forma determinada. A nivel gráfico, ¿eh? A nivel gráfico. El reto para ustedes es esto. El reto es conocer este proceso, es conocer las técnicas, es tener estas habilidades. ¿Para qué? Es saber cómo gestionar este tipo de proyectos y ser capaces de desarrollar una estrategia de Analytics global para toda la empresa que aporte el mayor valor. Me voy a la pregunta que me hacían antes y poder saber ser capaces de medir este valor. Básicamente. ¿De acuerdo? Esto es para ustedes lo importante. No tanto el programar o no programar. No se equivoquen. Hay gente que se dedica a programar y son especialistas en este ámbito. Ellos saben hacer muy bien ese trabajo. Ustedes, yo creo, desde el punto de vista funcional y de gerencia, que es ustedes, yo creo, lo que les interesa. ¿De acuerdo? Es tener, tener toda esta visión y saber cómo hacer las cosas y cómo gestionarlas. ¿Cuáles son las sugerencias, consejos que deberíamos tener presentes antes de realizar un máster en esta rama? Sinceramente, sugerencia ninguna. Que escojan un máster funcional, no un máster técnico. Háganme caso. La técnica evoluciona. Entiendo que ustedes quieren ser estrategas, quieren ser funcionales, quieren aportar valor de negocio. No necesitan, seguramente, el saber programar. No. Hay gente que es mucho mejor que ustedes. Hay gente en cualquier parte del mundo. Hoy en día, la programación se externaliza. pero la pregunta de negocio la saben ustedes. El gestionarlo bien es lo que deben saber ustedes, teniendo en cuenta la cultura de empresa. ¿Hay alguna red? Sí, yo estoy en LinkedIn, por ejemplo. ¿De acuerdo? Allí me pueden seguir y contactar. Estoy a su entera disposición. ¿De acuerdo? Bien, y seleccionar alguna solamente, cuando no me escuchas no te podré pronunciar. Yo cierro informando a la audiencia que pueden consultar los cursos de ADA. Sí, sí, también, también les comento. Tenemos cursos especializados en este ámbito, por si le quieren echar una ojeada. Muy interesante, ¿de acuerdo? Funcionales, estratégicos, de gestión, de gestión. ¿Qué rumbo sugiere para implementar inteligencia artificial para incrementar el desempeño en la administración de proyectos? Bien, en el mundo de la gestión de proyectos, entiende que me dice, que es lo que me comenta José Armando, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, se puede utilizar la inteligencia artificial, uno de los ámbitos clave en el mundo de la gestión de proyectos, es básicamente el ser capaces de predecir a nivel de tarea el tiempo y los recursos. Aquí es donde muchos proyectos fallan. Bien, yo creo que el rumbo, uno de los rumbos, no el único, uno de los rumbos, es tener información de todas estas tareas que hemos hecho en el pasado, ¿de acuerdo? Y ser capaces de crear un modelo con inteligencia artificial que tenga en cuenta las diversas variables de estas tareas y con muchos datos, porque esto es lo que tiene, lo siento, pero la inteligencia artificial implica muchos datos, ¿de acuerdo? Y con muchos datos, entonces, ser capaces de hacer un modelo de predictor a nivel de tarea. Y justamente con esto ser mucho mejores en afinar el coste y el tiempo de las tareas y los recursos para desarrollar cada una de las tareas. Básicamente. Es una de las líneas. ¿Qué sucede si no tengo muchos datos? Señores, hay una cosa que se llama la estadística, ¿eh? Que es espectacular lo que podemos hacer hoy en día también, ¿eh? Ténganlo en cuenta también. Si no le he respondido a la pregunta, José Armando, perdone, reformúlemela, por favor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la principal diferencia entre Big Data y Bodega de Datos? Cuando los dos utilizan diferentes técnicas. Vale, ya entiendo. Vale. Mira, la Bodega de Datos, entiendo que es lo que te refieres, Carolina, te refieres, me imagino, a lo que se llaman los Data Lakes. Los lagos de datos. Entiendo que te estás refiriendo a esto. Si no, reformúlame la pregunta, por favor, también, ¿eh? El Big Data es el concepto. El Big Data utiliza de datos y de Data Lakes, de grandes volúmenes de datos. Data Warehouse. Vale, de acuerdo, bien. Bien. En el mundo del Business Intelligence se utiliza el Data Warehouse. El Data Warehouse básicamente es esta bodega de datos. Es donde es los repositorios de datos. El concepto de Big Data incluye el repositorio de datos, incluye las analíticas y incluye la visualización. Tres cosas. El mundo del Business Intelligence también. El Business Intelligence tiene tres partes. Donde dejamos los datos, el Data Warehouse, ¿vale? Donde las técnicas de análisis de datos y después la visualización de los datos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, en Big Data digamos que las técnicas son más complejas. Número uno, las analíticas, la visualización también se complica más, necesitamos otras técnicas de visualización y por otro lado utilizamos lagos de datos, lagos de datos donde están los datos estructurados y desestructurados. Y las técnicas para guardar estos datos son diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué tan complicado es hacer análisis de imágenes y audio? Tanto desde lo técnico como desde hardware. R, Watson, bien, bien. Muy buena pregunta, Miguel. ¿De acuerdo? Básicamente, para los que no lo conozcan, R es un lenguaje de programación que se utiliza para hacer muchas cosas. Es un programa estadístico pero que tiene infinidad de funciones ¿de acuerdo? Y se utiliza para hacer Big Data. Básicamente. Watson viene de IBM. Es el sistema de IBM ¿de acuerdo? El sistema de IBM que básicamente es a nivel más de plataforma. Lo han convertido en una plataforma y es más difícil programar en Watson. ¿De acuerdo? Existe Python también, por ejemplo. En lugar de R, Python, por ejemplo. ¿Vale? A nivel de programación. Bien. Es complejo. Es complejo. ¿Por qué? Es decir, a ver, a ver, es complejo. Como todo, necesitamos unas técnicas adecuadas. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, pongo desde el punto de... Imagina, Miguel, imagínate una imagen. En una imagen, nosotros, los humanos, somos capaces de ver una imagen y podemos saber lo que hay en la imagen. ¿Por qué? Porque tenemos el cerebro que tenemos modelos neuronales en el cerebro que son capaces de reconocer lo que hay en la imagen. Si nosotros queremos utilizar una imagen y presentársela a un ordenador, el problema que tenemos es que el ordenador no tiene ni idea. Por tanto, tenemos... Este no tiene ni idea quiere decir que tenemos que utilizar unos algoritmos de machine learning, ¿de acuerdo? Que me permite, me permite, a partir de la imagen, saber lo que hay dentro de la imagen. Por tanto, convertir datos desestructurados a datos estructurados. ¿Es complicado? Hombre, cuesta dinerito. Cuesta dinerito porque las imágenes pueden ser diferentes, porque en mi caso es diferente, porque son piezas de máquinas o porque son mil y una cosas. No es que sea complicado, requiere un esfuerzo y dinero, ¿de acuerdo? Requiere un esfuerzo y dinero y requiere muchas veces entrenar a redes neuronales para que lo entiendas, ¿de acuerdo? Con R puedes entrenar redes neuronales, con Watson también puedes entrenar redes neuronales, pero tienes que saber mínimamente programar, por ejemplo. Durante el máster nosotros les hacemos calcular modelos, ¿de acuerdo? Pero utilizamos unas plataformas que no tienen que programar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que hace un data scientist y los modelos los tienes que ajustar, que eso es lo importante, es lo que saben hacer los data scientists. ¿Sí? ¿Es posible aplicar Big Data y a Machine Learning a la actividad agrícola? No es que sea posible, es que se está aplicando. No sé si lo saben ustedes. Por ejemplo, por el norte de Europa, en los campos, ¿de acuerdo? Se está utilizando, se utilizan drones con sensores y se captan, se captan estos drones con sensores, cogen imágenes de los campos. y con las imágenes y con datos, datos de muestras de laboratorio, entonces, y en función de los componentes del suelo y en función de la irrigación y en función de la radiación, todo esto lo recogen y entrenan a algoritmos para saber cuándo es más adecuado sembrar, cuándo es más adecuado recoger el producto. Con algoritmos entrenados. Por ejemplo. O los tractores. Los tractores hoy en día utilizan GPS y tu urografía del terreno para optimizar, optimizar y automatizar cómo el tractor y por dónde tiene que pasar para optimizar al máximo, ¿de acuerdo? La recolecta, por ejemplo, o la siembra. O, por ejemplo, en el caso de las granjas. Hoy en día existen granjas que las vacas están básicamente comiendo y haciendo lo que las vacas hacen normalmente, ¿de acuerdo? Y después van de forma solas, se van a que le saquen la leche un sistema automático que va por láser, va por láser, le ponen el artefacto para extraer la leche de la vaca, pero utiliza entonces un modelo de datos que hace en tiempo real un análisis de la leche y son capaces de predecir si esa vaca va a tener algún problema o no va a tener algún problema en el futuro. ¿Para qué? Para darle medicación o no, para hacer lo que se tenga que hacer. Este modelo ha necesitado datos antes para crear un modelo de inteligencia artificial de Machine Learning que me haga una predicción. por ejemplo. ¿Sí? En la reingeniería y mejoramiento de procesos, ¿qué tipo de modelos se pueden aplicar? Pues, muy buena pregunta, muy buena pregunta, ¿de acuerdo? Yo diría, a ver, esto entra dentro de lo que es, señores, el mundo de la industria 4.0. muy importante y esto va con Big Data. Básicamente, en la industria 4.0 hoy en día tenemos una máquina y podemos crear lo que se llama con los datos de entrada y salida de la máquina, de la sensórica, podemos crear el modelo virtual de la máquina. Se le llama el Digital Twin. No solo de la máquina, de la línea de producción. Y cuando tenemos el modelo virtual, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, a nivel industrial, podemos, entonces, podemos, con este modelo virtual, podemos hacer simulaciones y podemos hacer simulaciones para hacer reingeniería y mejoras. No solo con esto, también se puede hacer a nivel de procesos de negocio y reingeniería de procesos de negocio. ¿Por qué? Porque si yo tengo todos los sistemas de información y tengo un workflow, de ahí puedo sacar el modelo virtual de la empresa. El workflow de la empresa me permite sacar el modelo virtual de la empresa a nivel de negocio. Negocio, procesos de negocio, ya no procesos industriales. Y a partir de aquí puedo hacer simulaciones y puedo hacer reingeniería con el modelo virtual y por tanto mejoras. Fíjense ustedes, al final es siempre lo mismo. Datos, modelo, mejora, optimización. O estar preparados frente a situaciones futuras. Hacer simulaciones. Bien. ¿Cómo resultaría útil este tipo de visualización para organizaciones pequeñas que a su vez recopilan pocos datos? Bien. Aquí hay... Evidentemente, si tienes pocos datos, Carla, un big data no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Tiene sentido entonces trabajar con evidencias. Evidencias científicas existen y hay todo un mundo, esto lo explicamos también, gestión por evidencias. Evidencias que tiene la propia... históricas que tiene la propia organización a través de, o bien técnicas cuantitativas o cualitativas, la estadística, ¿de acuerdo? Y después evidencias a través de simulaciones que podemos hacer más cualitativas que cuantitativas. Pero, al final, es importante visualizar los datos. Visualizar los resultados y poder tomar decisiones. Sea con más o menos datos. Las técnicas van a ser diferentes. Pero es cierto, la pequeña empresa que tiene pocos datos, le es muy complicado, ¿de acuerdo? Meterse en un proyecto de Big Data. Pero existen otras técnicas que nosotros también explicamos. No se queden, por favor, de esta charla de hoy, no se queden con la canción de que el Big Data nos va a resolver el problema. No, 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 no. Ni mucho menos. El Big Data es una forma que depende de la cultura y también los recursos que tenga. Existen otras. Esto lo explicamos también. ¿Cómo se podría utilizar estas metodologías para predecir características de calidad? Alonso, lo que quieras. Lo que quieras. Es decir, un clásico. Esto tiene su, este producto, tiene esta pieza, este producto, este componente, tiene la suficiente calidad o no. A través de sensores que ponemos y que intentamos captar la información del producto a medio acero, medio acabado, acabado del todo, por ejemplo. Pasa o no pasa. Tiene la calidad adecuada o no. ¿Qué hacemos? Cogemos muchos productos, cogemos las características de estos productos, sabemos si estos productos tienen calidad adecuada o no calidad adecuada y ¿qué hacemos con todos estos datos? Lo metemos en un sistema de entrenamiento, por ejemplo, una red neuronal. Calculamos el modelo. Si la red neuronal no nos va bien, miramos otra técnica diferente, hasta que encontramos una técnica que me da una fiabilidad buena, adecuada para mi caso concreto. para mi caso concreto. Esta fiabilidad depende. ¿De acuerdo? Y una vez tengo el modelo, ¿qué hago? Pongo la máquina, pongo el modelo, pongo la pieza, le pongo en el modelo las características de la pieza y el modelo me dice si tiene la calidad adecuada o no tiene la calidad adecuada. Tenemos objetivada la calidad. Sinceramente. Lo que quieras podemos hacer. A nivel industrial, virguerías. Virguerías. Más preguntas. Señores, me han hecho muy buenas preguntas. Me encanta que me hagan buenas preguntas. De verdad. Eso quiere decir que realmente están entendiendo la magnitud de la tragedia. Venga, la última pregunta. ¿De acuerdo? La analítica cognitiva. Bueno, básicamente la analítica cognitiva en lo que consiste es que al final lo que hacemos es que no utilizamos, es decir, tenemos un modelo, ¿de acuerdo? Pero, pero, Miguel, al final, al final la cognición la tiene una máquina, no la tiene una persona. y sustituimos personas por máquinas. Desde el punto de vista conceptual. Básicamente. Y las máquinas son las que toman las decisiones en función de diversas soluciones y optimización y maximización de aquella solución que me maximiza el valor en esa línea. por supuesto, Hilda, ¿de acuerdo? Sin problema. Supongo que después podrán contactar y le ofreceremos la información del programa que tenemos de Big Data y Analytics. Efectivamente. Sí, no se preocupe. ¿Sí? Dice Carlas nos dice pero si es una red neuronal que no sé qué hace no me puedo fiar. Ah, las redes neuronales, Carla, se llaman cajas negras, black boxes. ¿No te fías? Una pregunta, ¿eh? Carlas, catalán, ¿no te fías del coche sin conductor? Perdona, ahora te voy a hacer otra pregunta, ¿no te fías de coger un avión? No sé si sabes que los aviones van sin pilotos, ¿eh? Los pilotos solo sirven para controlar un poco cuando se levantan y cuando bajan. ¿No te fías de los trenes? En los trenes hoy, en muchos trenes hoy en día no hay, las personas no hacen nada, ¿eh? Solo están controlando que todo vaya bien. Llevan sistemas de inteligencia artificial metidos ahí dentro, ¿eh? ¿No te fías? Llevan muchas redes neuronales, ¿eh? ¿No te fías seguro? ¿Estás seguro? Sí, pero estos sistemas, al final, estos sistemas funcionan con modelos, modelos basados en redes neuronales, que estadísticamente son mejores que las personas. Es cierto que las redes neuronales son cajas negras y no las podemos interpretar, son difícilmente interpretables. Es cierto, toda la razón, pero funcionan. Funcionan por la experiencia, porque es que piensa que esto, piensa que esto no es nuevo, ¿eh? Las redes neuronales se inventaron en los años 70, años 80. se utiliza en una red neuronal para saber si estás teniendo un ataque de corazón o no. ¿No te fías en una red neuronal? Solo a través del sonido. ¿No te fías seguro? ¿Tienes una alternativa mejor? Bueno, entraríamos en una discusión. Carlos, a ver, oye, Carles, a ver si vienes... No es prueba y error, no. No es prueba y error. Encuentra el modelo por detrás. No es prueba y error, Carles. Al final, encuentra el modelo. El problema es que es tan complejo, tan complejo que nos es muy difícil interpretarlo. Pero existe un modelo matemático al final por detrás. Que la red neuronal lo encuentra automáticamente a partir de los datos. Ahí está la gran gracia. Que no tenemos que saber el modelo. Realmente nos calcula, la inteligencia artificial nos calcula el modelo directamente. Carles, oye, te animo a que hagas el máster, hombre, con nosotros. Oye, que me gustaría tener una increíble discusión contigo, por favor. De verdad. Y lo verías al final, lo palparías, lo palparías y lo verías y lo entenderías lo que te estoy explicando. De verdad. Pero muy buena la pregunta, para la razón, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, señores, bueno, conmigo pueden contactar a través de LinkedIn. Supongo también pueden a través, me parece, de Diana o a través de quien ha organizado la charla, pueden también contactar y les podemos enviar la información, por supuesto, la información a su disposición, por supuesto. Y si quieren que tengamos una charla para una entrevista, porque nosotros lo que hacemos habitualmente es a los que quieran, estén interesados, pues tenemos una entrevista para entender su problemática, para entender las expectativas que tienen ustedes y para ver si realmente un máster como este les puede encajar. en EADA trabajamos desde este punto de vista y de esta forma, de verdad, para que realmente les aporte valor, ¿de acuerdo? A veces lo hago, yo como director del máster, a veces les digo a perfiles, a personas que están interesadas en el máster, el máster es virtual, no, no, no es que pueda ser, es que lo es. Tenemos un máster espectacular que es virtual, pero no es 100% online, no es 100% online, ¿de acuerdo? Con sesiones síncronas, en vivo, en vivo y en directo, estas sesiones con los profesores, ¿de acuerdo? Y vienen ustedes aquí a Barcelona para trabajar durante 15 días las habilidades, ¿de acuerdo? Y tenemos un equipo de gente que continuamente les está ayudando y trabajamos con vídeos, con videocasos, con notas técnicas, con foros, con casos de Harvard, con casos de otras escuelas de negocio, con simulaciones que realizan online, con estas sesiones en que ustedes participan, con Zoom, básicamente, pero en las que ustedes pueden participar, ¿de acuerdo? Y es increíble, es increíble y espectacular, ¿de acuerdo? El máster que tenemos, funcional, ¿de acuerdo? Y muy funcional, ¿sí? pero les ofrecemos la información y ustedes se lo miran tranquilamente y si quieren contactar conmigo para hablar en estos momentos esa presencial de 15 días, bueno, pero el máster, si mal no me acuerdo, empieza en noviembre y la parte presencial es en junio, julio del 2021. mayo, perdón, perdón, me están apuntando, mayo, sí, mayo, mayo, yo soy muy malo, lo siento, ¿vale? Del 17 al 28 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces, entonces, nos ha pasado este año, déjenme decirles, que nos ha pasado este año que estamos confinados, entonces lo que hemos hecho, lo que hemos hecho es mover, mover la parte presencial al final, la parte presencial al final para que puedan hacer toda esta parte presencial, o sea, no se preocupen en esto, ¿de acuerdo? Pero a su disposición, de verdad, el máster dura desde, dura aproximadamente un año, ¿sí? Pero 12 meses, efectivamente, 12 meses y va por módulos, cada módulo es un mes, cuatro semanas, ¿de acuerdo? Y está pensado para gente que trabaja, que lo tenga muy claro, está pensado para gente que trabaja, inicia el 26 de octubre y está pensado para gente que trabaja, está conceptualizado para que puedan conciliar el trabajo y la vida familiar también. Están en este nada hace años y esto nos lo tomamos muy en serio, ¿de acuerdo? Lo hacemos así nosotros, ¿de acuerdo? Pero, por favor, los que estén interesados, por favor, que contacten, tenemos una entrevista, se lo explicamos con mucho detalle, es cómo lo hacemos, que es muy importante y todo lo que hacemos, verán que es espectacular. Gracias. 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 Gracias.